Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Ana Lago o Maki González. ¿Quién dirá adiós a Hexatlón México? La batalla por la supervivencia se intensifica entre los equipos rojo y azul para evitar decir adiós a uno de sus integrantes. Ana Lago y Maki González en Hexatlón México 2024. El Hexatlón México se encuentra en un punto álgido, con la tensión en el aire y la incertidumbre por las eliminaciones rondando a los equipos. Este viernes 9 de febrero, la batalla por la supervivencia se vuelve crucial, ya que los rojos se perfilan como los victoriosos del duelo. Según las filtraciones de fuentes extraoficiales, esta victoria les otorgaría una ventaja significativa de cara al domingo de eliminación, debilitando las posibilidades del equipo azul. Los rumores sobre las dos atletas que se enfrentarán apuntan a Ana Lago y Maki González, dos mujeres fuertes con una rivalidad que se ha intensificado a lo largo de la competencia. Sin embargo, es importante recordar que esta información no ha sido confirmada por la producción del programa y que cualquier cosa puede pasar en el transcurso de la semana. Las especulaciones sobre la posible eliminación de ave fénix a manos del Amazonas circulan en las redes sociales, pero no hay nada oficial al respecto. Solo el domingo, durante la transmisión del programa, se revelará el destino de las participantes en riesgo. La tensión aumenta y las emociones se desbordan en el Hexatlón México. No te pierdas ningún detalle de esta emocionante etapa de la competencia, donde la supervivencia y la permanencia en el Diálati se ponen a prueba en cada desafío.